Protegerse interesa por los temas de actualidad en tiempos de pandemia. Por eso, traemos para ustedes un nuevo seminario virtual sobre la salud mental en tiempos de confinamiento. Nos acompañará la doctora Katherine Medina, psicóloga de la Universidad Nacional de Distancia y especialista en desarrollo humano. Te esperamos este jueves 3 de septiembre a las 9.30 de la mañana por nuestras plataformas virtuales.